Es la cabeza industrial de la comarca de Zafra, Río Bodión. Situada en el centro de un importante nudo de comunicaciones, hace que su población vaya en aumento lenta pero continuamente. En el año 2018 contaba con 16.766 habitantes. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico de Interés Nacional en 1965. Puerta de Aljímez, llamada así por su Aljímez, ventana arqueada con una columna de mármol. Varios glóbulos forman los arcos de estilo mudéjar. Fue una vivienda con doble finalidad. Comercial, planta baja, y privada, planta alta. Se utilizó como expendedora de preparados medicinales. Plaza Chica es la más pequeña de las dos plazas de la ciudad, ambas comunicadas por el Arquillo del Pan. La plaza está porticada en sus caras este, norte y sur, pero no por su carrero oeste. En la columna más cercana del Arquillo tenemos la famosa vara de zafra, en otro tiempo referencia de medida para los comerciantes que se asentaban en la plaza y que hoy es testimonio vivo. La conjunción de las plazas grande y chica al atravesar el Arquillo del Pan es uno de los entornos urbanos más singulares de España. La plaza grande originariamente fue solar de la parroquia medieval. Fue porticada a mediados del siglo XV gracias al desarrollo mercantil. Comienzan las obras en 1527, en tiempos del conde de Feria Lorenzo Suárez de Figueroa. En 1545 la iglesia ya estaba en condiciones de acoger el culto, teniendo edificados la cabecera, el transepto y la antigua sacristía. Esta puerta data del año 1700. El retablo mayor fue construido entre los años 1656 y 1683. Obra de Blas de Escobar y su importante grupo escultural obra de José Arce y Adolfo Martínez. Además tiene obras de arte como el retablo de Zurbarán, el retablo de la Virgen del Carmen y la capilla de la Virgen de Balvanera. Este monasterio fue mandado erigir por el primer señor de Feria, Gómez Suárez de Figueroa, en 1428, como panteón del linaje de los Suárez Figueroa. Puebla con monjas clarisas procedentes de Tordesillas y las dos primeras abadesas serán sus dos hijas. Este museo quiere mostrar lo que fue y es la espiritualidad y la sentillez de la vida claustral de las hermanas clarisas, lo que supuso para la comunidad histórica el patronazgo de la casa de Feria y cómo el monasterio se ha ido integrando en la ciudad de Zafra. ¡Gracias! ¡Gracias! La casa-palacio de los duques de Feria fue construida por la familia Suárez de Figueroa en el año 1437, sobre una antigua fortaleza islámica de la que conserva el aspecto medieval exterior. La portada del Alcázar está persidida por las armas del duque de Feria y su esposa, doña María Manuela. Desaparecidos los Suárez de Figueroa, el castillo inicia una larga decadencia, siendo utilizado para distintas funciones, hasta que en 1965 es reformado para su uso como parador de turismo.